Logramos que las cuatro cooperativas del plan sindical de acá de Melo, digo, hayan llegado a tiempo regularizado todos los trámites para presentarnos acá en la agencia por el sorteo este que tenemos ahora del llamado. Digo, lo que nos estaría faltando ahora es la llegada de dos certificados de regularidad que están en trámite por primera vez, de las dos últimas cooperativas, digo, que estarían llegando ahora a fin de mes. Pero estamos a tiempo de entrar en el sorteo. Es importante que el Ministerio, bueno, asigne tierras, teniendo en cuenta que es una de las dificultades que tienen las cooperativas para concretar su proyecto, el tema de la tierra, ¿no? Sí, digo, lo lógico, porque terreno tenemos en el departamento, pero para el núcleo que somos, que somos aproximadamente a los 50, digo, se hace difícil. Hay terreno, pero con irregularidades, tanto de papel o de propietario, digo, que no se logran. Y después lugares bajos o fuera de la zona urbana que el Ministerio no nos admite para la población. Este terreno es un muy buen terreno. Este está en un muy buen punto, está ubicado, digo, y tiene todas las condiciones que exige la agencia de vivienda. Y también tenemos que en este vamos a sorteo con una cooperativa por ayuda mutua de otra organización social. También está la de Río Branco, digo, que tiene muy buena participación. Ya ha renovado su boleto de reserva porque no pude entrar en el sorteo pasado. Digo, ahora está con todo lo tramitado para entrar en este próximo sorteo que viene. ¿Cuándo se despediría el Ministerio respecto a este llamado? El de acá nosotros tenemos hasta el 9 para regularizar alguna irregularidad que tengamos. Después del 9 tendremos la notificación de cuándo es el sorteo en concreto. ¿Cuántas viviendas podrían ser construidas en ese terreno? Alrededor de 45 o 50 viviendas estaría dando. Según el modelo de vivienda, digo, porque tenemos del plan 2008 y el plan 2011. Si la queremos apaleada, la queremos de un doble piso o la queremos individual. Para individual estarían entrando entre 30 y 35 viviendas, más o menos son los datos que tenemos. Pero si la hacemos apaleada puede llegar a las 45 viviendas. Luego de acceder al terreno, en caso de que alguna de estas cooperativas lo haga, ¿deben ir a sorteo también por el préstamo? No, no, no. El préstamo ya lo tenemos adquirido porque viene desde la agencia de vivienda. Lo único que tenemos que llegar a tiempo es con el sorteo. Si logramos salir a alguna de las sindicales o esta otra cooperativa que tenemos, digo, tiene el acceso directo ya. ¿Hay otra cooperativa sindical que sí, ya cuenta con terreno y se presentaría el sorteo de préstamos en diciembre? Tenemos el grupo 3 del plan de vivienda sindical del PBS, que ya tiene el boleto de reserva propio, ya tiene un terreno propio, está regularizando los trámites para entrar en el sorteo de diciembre.